¡Ya! ¡Ven esa amarilla ahí! ¡Ven esa amarilla ahí! ¡Pasa la naranja! ¡Esa! ¡Esa! ¡Pasa la página! ¡Pasa la página! ¡Pasa la página! ¡Cuando me puse la amarilla ahí, nunca te la puse! ¡Ay, se me cayó lo que voy a cerrar! ¡Ven esta barilla! ¡A la barilla! ¡A la marilla, aquella! ¡A la marilla! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la misera! Saque ese azul Saque ese azul Ahí mismo Ahí está una pelota de más Ay, Dios mío Allá, no está la naranja Para la naranja Mándela amarilla No, la amarilla, mándela para este Ahora todos los amarillos para el polo Eso 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 Está bien, está bien ahí Sáque ese azul Eso Y ese amarillo también, mándelo para allá 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 también Mándelo para allá Mándelo para allá